Muy buenos días, doctor Salvador. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Alberto Franco, los saludos de UCSG Noticias en Guayaquil. Buenos días, abogado Franco. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Saludos para toda la ciudadanía que me escucha. La sensación general en el mundo, en el Ecuador, pues no puede abstraerse de eso, es que el COVID terminó. Pero estamos ante un nuevo repunte. Estamos ante una condición de encierro en China. ¿Qué pasa? ¿El COVID en el mundo entero vuelve a surgir? ¿Con qué peligrosidad? ¿Usted qué piensa? Bueno, el COVID vino para quedarse. Una cosa es que dentro de las variantes que existan, hay tipos que son más agresivos y otros menos. Por ejemplo, para casi esta misma época, entre diciembre y enero del año que pasó, hubo un repunte con casos de la variante Ómicron y la sintomatología no fue muy compleja. Pero, como usted bien lo menciona, para esta época del año se están reportando excesivos casos. Por ejemplo, en lo que refiere a nuestro medio, a la ciudad de Guayaquil, ha existido un aumento del 70% de los casos. Estamos en la semana epidemiológica número 47. Tuvimos un reporte de 1.460 casos, teniendo en consideración que existen los subregistros porque no todo el mundo se realiza pruebas. Y para el que tenga una idea, la semana 46 existieron 800 nuevos casos. Y esto está incrementándose de una forma bastante rápida, a pesar de que los indicadores de gravedad, de severidad, como son la mortalidad y la ocupación de camas UCI, no se ha registrado hasta el momento. Por una parte, esa parte, eso es alentador. Pero, ¿por qué aparece este repunte de COVID-19? ¿Hay descuido en la vacunación? Porque la efectividad de las vacunas nadie duda. ¿O hay una cepa resistente a la vacunación existente en el momento? Bueno, son varios parámetros. Uno de ellos, primero, es la falsa sensación de que ya el virus no está dentro de nosotros. Lo segundo, como usted bien lo indica, la vacunación es una parte importante, sustancial, para poder evitar que existan nuevos casos, complicaciones y, sobre todo, mortalidad. Estaba revisando el vacunómetro en la mañana. Cuando hablamos de dosis completas, hablamos de primera y segunda dosis. Existe la primera dosis de refuerzo, segunda dosis de refuerzo, que la gente también le llama tercera y cuarta dosis. El Ecuador está vacunado con las dos primeras dosis al 85% de la población. La primera dosis de refuerzo, 55%, y solamente dos millones y medio de ecuatorianos han accedido a la segunda dosis. Entonces, es algo que nosotros veíamos venir. Nosotros teníamos vacunatorio y poco a poco lo fuimos cerrando, porque ya la gente no acudía. Para que tengan idea, en los picos altos de pandemia, donde la gente todavía tenía esta conciencia de vacunarse, podemos vacunar en un día 3.500 personas. Y la última semana que tuvimos abierto un vacunatorio, en la semana se vacunaron 30 personas. Entonces, la gente se asusta cuando existen estos repuntes, o a veces rebrotes, para vacunarse, pero esa no es la idea. La idea siempre es prevenir. Y aparte, también, la falsa sensación de que ya no existe virus. Entonces, ante este evento, ante esta circunstancia, ¿van a reabrir los vacunatorios para que la gente acuda a ellos? ¿O van a iniciar campañas de vacunación masiva para poder ubicar la primera y segunda dosis de refuerzos? Bueno, el Ministerio de Salud Pública mantiene todos sus vacunatorios. Nosotros, como municipio de Guayaquil, estamos prestos. Si ellos necesitan un contingente mayor, podemos apoyarlos en sus programas de vacunación. Nosotros tenemos que analizarlos dentro de la mesa de salud para tomar esa decisión. Pero también entiendo yo de que las personas no están acudiendo a los vacunatorios del Ministerio. Entonces, ya es una cuestión de una falta de conciencia, realmente. Y aprovecho este espacio donde la ciudadanía nos puede escuchar, nos puede ver, de que tienen que vacunarse. Y, efectivamente, si la necesidad es de reabrir nuestros vacunatorios, lo haremos, sobre todo para tener un mejor pronóstico con esta enfermedad. El incremento de casos es solo en Guayaquil o es en todo el país. ¿Usted conoce? Bueno, a nivel nacional se menciona, pero la estadística específica no la conozco. Pero sí hay un aumento en todo el territorio ecuatoriano y preocupa, veamos históricamente, de que en diciembre del 2020, 2021 y ahora el 2022, coincide que en diciembre empiezan a aumentar los casos rápidamente. Y en enero existen los famosos brotes o picos. Están relacionados, pues, al cambio de clima. No solamente ahora estamos con el COVID, sino también hay enfermedades respiratorias como la gripe común, el virus incite a respiratorios. Sin dejar a un lado, también hay procesos alérgicos. Estamos con la ceniza de los volcanes. Y también hay un ente relacionado, que en diciembre hay mucha gente que viene del exterior de vacaciones y puede estar trayendo alguna subvariante o algún tipo distinto del virus. Efectivamente, no nos olvidemos que el caso cero provino de España hace ya tres años. Bueno, doctor, la recomendación es la vacunación total. ¿Qué otras medidas? ¿Las medidas que se conocían anteriormente? Sí, bueno, el uso de la mascarilla, ahora que no había el aumento de casos, nosotros lo habíamos recomendado como mesa técnica de salud en los espacios cerrados, en los espacios abiertos donde había concurrencia masiva. Pero aquí hay un punto importante que es lo que es el autocuidado. Yo creo que cada persona debe hacer su protocolo. No es lo mismo cuando hablamos de un espacio abierto, por ejemplo, el malecón 2000, de lunes a viernes, que hablar del malecón 2000 en el encendido de un árbol. Entonces, el uso de mascarilla debe ser donde hay espacios cerrados y donde hay una multitud. Adicional puede seguir con el asunto del lavado de manos cuando uno está expuesto. Y sobre todo, por norma común de higiene, si uno tiene un proceso respiratorio cual sea, o sea, una gripe común debe evitar contagiar al resto y debe cubrirse para no contaminar. Se han dado casos en este momento de brotes de la gripe aviar. Eso es en las aves, en los animales. Pero ya hay personas que andan hablando de que eso le viene también a la gente. ¿Usted qué le puede decir como médico y experto en el tema? Bueno, existen enfermedades que son propias de especies, propias de animales, propias de humanos. Entonces, no representa este tipo de contagio directo. Lo que sí presenta es un tipo de problema sanitario al haber un mortandad con los animales, pero no es un contagio directo entre las aves y el ser humano como especie. ¿Que la gente tiene que descartar entonces esos rumores? Claro, y lo que siempre se le pide a la ciudadanía es que vea páginas oficiales. Hay tantas cosas que se escuchan, que se dicen en las redes sociales, que la gente cae en pánico y ese es un enemigo bastante importante que también tenemos como comunidad. En cuanto a las cepas que están en este momento pululando desde el caso COVID, ¿son cepas nuevas resistentes a las vacunas o son las mismas cepas que han tenido variantes y que actúan es porque los refuerzos no dan hasta allá o algún motivo clínico en especial? Importante su pregunta, abogado. Justamente existe una comunicación del Ministerio de Salud Pública solicitando a las coordinadoras zonales de salud que las personas que se realizan pruebas antigénicas, las pruebas de hisopado rápido, si da positivo, sin costo alguno, están buscando el mecanismo para que se realice pruebas genotípicas y determinar cuál es la variante que está circulando. Pero más o menos con las manifestaciones clínicas podríamos suponer que estamos con una subvariante del Omicron, porque las manifestaciones son rápidas y también tienen un periodo corto de contagio y también de síntomas. Es importante lo que está realizando el Ministerio de Salud Pública porque hay que determinar cuál es la variante. Ahora, se escuchaba en otros países que mencionaban ya la cepa del Cerbero, que es el perro del demonio, que esa prueba, que esa variante no se podía diagnosticar, que no tenía cura y todo lo demás. Entonces, tiene que ser un poco prudente también con lo que se lee. Entonces, al momento, como decía desde el principio de la entrevista, no hay indicador de mortalidad de ingresos a UCI, al momento. Pero igual debemos cuidarnos. ¿Cuál es el tratamiento que hay que seguir para este rebrote de COVID, doctor? A ver, bueno, éticamente le voy a decir que tiene que acudir al médico, pero el tratamiento es básicamente sintomático. No soy muy partidario de la automedicación, pero debe ser algún medicamento que se trate de la fiebre, hay que hidratarse, hay que descansar y evitar contagiar al resto. Pero la visita precoz al médico es básicamente lo que va a marcar la diferencia. Le agradecemos muchísimo, doctor. Quizás se me escapó algún punto que usted quiera rescatar o hacer conocer. No solamente reiterar las medidas. Ahora va el autocuidado, la autodisciplina. Siempre lo digo de que cada hogar, cada casa debe poner sus propias condiciones. Entonces, es un problema de salud pública, es un problema de higiene. Si tiene un proceso respiratorio, evita contagiar al resto, no solamente el ámbito familiar, sino el ámbito laboral, el ámbito académico, estudiantil. Entonces, y cuidémonos, y tengamos unas fiestas tranquilas, y evitemos caer en lo que tuvimos en el año 2020. Lamentablemente, este virus es bastante impredecible y todavía se debe ser usted estudiable. Muchas gracias, doctor, por su concurrencia y por sus explicaciones que son muy claras. Que tenga un muy buen día. Igualmente, gracias por la invitación. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.